Desde la ciudad de Mata no nos encontramos para ver pues el casting de Yo Me Llamo, vamos a ver a qué dobles de los artistas famosos nos encontramos en la ciudad puerto. Estamos pues en la cola de los participantes que todavía no han audicionado, cuéntame amigo, tú aquí eres el doble D? De Giancarlo Centeno, de Caín de Vallenato. ¿Tú te llamas? Millen Hernández. Demuestra. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día y no sé por qué. Será que aún no se llenaba la luna. A ver, ¿tú te llamas? Vico, sí. Seis de la tarde está oscureciendo, la venta va bien, el dinero va creciendo. Mucha precaución en todo Manta porque Tony Antonio se prepara. Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar, tu sabor yo quiero. Yo no quiero estar para enfrentar este dolor, no, 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 dejemos que esto suceda. El corazón, aunque yo quede en el olvido. El cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz. Y ya que todavía no he tenido la oportunidad de conocer a mi ídolo, Gloria Trevi, pues estamos aquí con una treviana ecuatoriana. ¿Tú te llamas? Yo me llamo Gloria Trevi. ¿De dónde eres? Soy de Guayaquil. ¿Y cómo así viniste a audicionar a Camanta? Por motivos de trabajo no pude estar en Guayaquil y ahora que tengo la oportunidad me vine volando por acá. Doctor, psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor, psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor, psiquiatra, ya no me digas tonterías. Doctor, psiquiatra, solo estoy, solo estoy desesperada. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Ay, sí, ya es tiempo. ¡Ya es tiempo! Estamos aquí en ese momento con la gerente de producción. Yo me llamo. ¿Qué tal la convocatoria acá en Manta? Manta es una plaza muy interesante para nosotros. Nos gusta mucho venir a Manta porque cada vez vemos que el talento que sacamos crece más, la gente se anima más. Nos encanta Manta, la verdad. ¿Y hasta aquí están satisfechos con el número de participantes que han venido? Muy contentos. No es tanto la cantidad que vienen, sino la calidad de los que vienen. Manta es una plaza muy interesante para nosotros.